el sentimiento en visto por el piso, pero ay, 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 no te olvidarás jamás de lo que fui, mi cuerpo y mis besos que te haciendo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, somos Pulso Michoacano, gracias por estar con nosotros, hoy veintiuno de ah, no, veinte todavía, veinte, 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 ya creí que era veintiuno, no, todavía falta, veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y, ah, no, del dos mil veintidós, amigos, gracias por estar con este Pulso Michoacano, amigos, estoy tanteando a los a los a los televidentes de este Pulso Michoacano, a ver cómo andan con las fechas, con los años, y demás. Gracias por estar con nosotros, recuerden compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el pulso, el Pulso Michoacano, amigos, el día de hoy vamos a a iniciar saludando a nuestros amigos que hacen posible el Pulso Michoacano de todos los días, vamos a iniciar con el director y productor, con nuestro buen amigo Miguel Villa ahí en controles, ¿Cómo estás amigo? Muy buenas noches. Buenas noches Giovanni, buenas noches José, Vicente, muy buenas noches, al auditorio, pues, buenas noches. Amigo, buenas noches. Así es, frías noches, ¿Eh? Muy 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 frío el asunto. Vamos a seguir ahora con nuestro buen amigo, vamos a cambiar el turno, vamos a saludar a nuestro amigo el ingeniero Vicente Estrada, que es director y productor de la página Voz Informativa. ¿Cómo estás gente? Muy buenas noches. Buenas noches Giovanni, buenas noches Pantoja, buenas noches Miguel. Amigos, pues, ya a once días de que se termine el año y yo no diría que se termine el año, los que nos estamos terminando somos nosotros, porque el tiempo pasa en nosotros, el tiempo como quiera, no sé, no sé que. Amigo, y el primero de diciembre, ah no, ya estamos sobre, ya estamos sobre, sobre el quinto año, el quinto año de gobierno, ¿Te acuerdas de una canción que dice, y aquí todo sigue igual? Y aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú, dices. Sí. Ay. No, pero. Déjame de algún lado, se empezaron muy románticos. No, pero. Sigan amigos, sí. Ah, es superlado. No, 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 sigan las indirectas ahí. No, no, tiene razón Pantoja, o sea, o sea, ya, ya no hay, ya, ya no hay excusa para seguirle echando la culpa a los de atrás, y ya, y ya la inseguridad ya nos rebasó. Así es amigo. O sea, y ahora, y ahora la verdad que, este, me voy a salir un poco a lo mejor del tema. Recuerda amigo que estamos en la presentación, amigo. Estamos en la presentación, pero, pero sí me gustaría, este, comentar sobre un escrito que dirigen los periodistas hoy al presidente. Ah, qué bueno. Dentro del, del, del tema que vamos a tratar. Ahorita, ahorita igual, a ver si lo comentas, amigo, ahorita, empezando. Y gracias amigos, ahora vamos a presentar a nuestro buen amigo José Pantejo. Y déjame terminar. Sí, amigo, sí, sí. Y lo otro que le pasó a, al presidente o al embajador de México, le pasó lo que la perra de teacleta, ahí en Perú. En Perú. Es persona no grata, ¿eh? Perdón. Híjole. Ahorita, ¿se puede comentar? Sí, vamos a comentar todo eso. Oye, ya nomás para concluir, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y le vas busque, busque, y duro, y duro, y duro, y todavía sale y dice, vamos, pero requete bien. Va, va en viento en popa esta cuarta transformación. Así es, amigos, ahora vamos a saludar a nuestro buen amigo José Pantoja, el hoyo. ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡Eso! Aplausos después, amigo, para que no se sientan mal. Por favor. Si no somos Héctor. ¿Cuál Héctor? Ah, sí es cierto, va. Héctor Hernández, sí, sí, sí. Nosotros no somos aplaudidores. Ah. No, es que desde que le llegó el naranja Power Sam. Ah. Ah. Bien animoso ayer, ¿eh? Órale, órale. Saludos Héctor. Ja, 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 ja. Yo no lo que está diciendo. Ahí sí, nos está viendo, eh, Dios está viendo. No, yo no sabía cuál Héctor. Le 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 dio su exprimidota ahí en naranjas Power. Ah. Ah. Bien animoso mi Héctor. ¿Qué? No. Bien animoso mi Héctor. No, por una buena infirmidad. Muy bien, buenas noches, gracias por estar con nosotros, estamos transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, para todo México y el mundo, a través de Pulso Michoacano, la página, el portal, a través de Radio Mujer Michoacana, Voz Informativa, y TV Morelia Online. Gracias a todos por estar con nosotros, y continuamos. ¿Y si sabías que ya vino Santa Claus aquí a ¿Santo? Santo Claus. ¿Sancho Claus? Sancho Claus. Sancho porque era muy ancho. Sancho, sí. Era muy ancho, el Sancho. Era un cuate galán y simpático. Eh. No. 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 No te quería reventar la botonada de la canada. Sí, es punto de aparte, ¿no? Sí venía de Laponia. Sí, 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 Adelante, amigo. Eh, sí, amigo, entonces, a ver si nos comenta algo mi amigo Héctor, que se lo estaba viendo. Yo creía que no, pero sí. Ah, yo le cambio de él. Sí, yo le cambio de él. ¿Quién habló del Naranja Powers? José. Ah, José. José. José, sí, fue José. Ah, pues sí, porque también anda, ay, sí, mi amigo José, que mi productor, y que gracias, mil gracias. Cuando productor es otro. Ah. Ah. No manches. Sí, eso. Y yo veo que se enoja mi amigo porque dijo que yo era el productor. Sí. Dije, no. Y el productor yo no soy. Sí, exactamente. Está bien. A mí me dejó sorprendida, dije, bueno, pero yo no soy. Pero no, pero no corregiste, también eres culpable. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, por aceptar. Me gustó que me dijera yo no lo corregí. Sí, claro. El ego tengo. En el en el en el ego de derechairo. Derechairo, sí. Cacho. Vamos a saludar a Johan Sal, saludos, ah, dice, presente, buenas noches, amigos de Pulso Michoacano, gracias, a nuestro buen amigo Alfonso Compeán, buenas noches, amigos. Saludos. 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 Concho. Ahorita nos comunicamos con Conchito a ver cómo andan las cosas ahí en Chihuahua, y bueno, nuestro buen amigo Héctor Hernández, que también está conectado, gracias amigo Héctor. Ay, él sí. Recuerda compartir, amigos, para esta transmisión, por favor, y comentar aquí. Vamos a iniciar con la violencia en el país, aumenta. Pues bueno, amigos, es es bien sabido que la la inseguridad ha estado en niveles críticos. ¿Por qué digo en niveles críticos? Porque bueno, han acontecido diferentes acontecimientos en los cuales se han se han dado masacres, se han dado asesinatos dolosos, hemos es bien sabido que a lo mejor es es entre grupos rivales, entre grupos de narco, etcétera, pero los niveles de violencia, los niveles de 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 cómo vemos la sociedad en general, la seguridad, pues ha ha llegado a una situación en la que ya se nos es difícil salir a la calle, se nos sin tener ese temor, sin tener ese miedo. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Que lo estamos viendo normal. Sí, que se está normalizando, nos estamos acostumbrando. ¿Cómo se fuera normal? Estamos hablando ya de una cifra, aproximadamente lo leí el día de ayer, de ciento cuarenta y un mil homicidios dolosos, que ya también ya superó las los secciones pasados como él tanto lo refiere. Ya superó el doble del sexenio de Felipe, que también le cae al presidente. Que tanto criticó. Y ya superó los cuatro años primeros de Peña Nieto. De Peña Nieto. El sexenio completo de Peña Nieto. Ya, porque fueron ciento veintinueve mil de Peña Nieto. Amigo, pero llegaron ciento cuarenta y tantos mil como lo mencionas, pero el presidente ya tiene su ya tiene su cortina, ¿eh? Sin contar los más de medio millón del COVID. Y sin contar y sin contar con los otros. Los del cáncer de nudo para los niños. Los niños que están muriendo y los de influenza y los del. Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa. No, pues dice que está todo todo bien. Y bueno, vamos a agregar a toda esta cadena de de incidentes, pues bueno, la el desafortunado robo que le pasó a algunos paisanos el día de hoy. No, el día de ayer, perdón. ¿En Zacatecas? En Zacatecas. En Zacatecas. Bueno, desafortunadamente pues Zacatecas también. Pero le están pidiendo desde desde hace un mes que mande la Guardia Nacional para que la quiere no la no la no la que que no la tenga ahí este en la Ciudad de México para para que marchen en sus en sus marchas. Que los mande a donde están para proteger. Deben hacer caravanas desde desde donde entran a la frontera hasta hasta sus tierras. Amigos, para para que las ocupamos, amigos, si de todos modos tienen la orden de abrazar. Sí, eso sí. Entonces, para que las ocupamos. No, sí, por ahí pensamos. Ya han pasado varios vídeos en los cuales se observa que pasan los grupos delincuenciales y la Guardia Nacional. Sí. Nada más así con su armita. Pero también pero también no se los manda porque trae por problema con la familia Monreal. Eso también eso es otro eso es otro 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 otra arista. Otra sí otro punto de vista y aparte es muy muy rencoroso. Sí, sí, sí. Hasta donde no. Ah, dijo. Caón. Caón. No, y el otro y el otro asunto que ya tiene su cortina de humo. Ya ves que agarraron al hermano. Al hermano de Hermencho. Pero no hay datos absolutamente. Pero bueno, nada más para mencionarles que sí hubo esa detención pero también hay que recordar que el hermano no tenía tanta operatividad como no pudiera tener algún otro personaje. No, era 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 operador financiero de alguna manera lo localizaron a través de seguirle de la ruta al dinero y por ahí lo agarraron porque era. Es una lanita. Compra y vendedor. Haz de cuenta tú que vende los lotes en quincea. Ya en quincea. Él también compraba y vendía lotes. No, pero no era buen estar de quincea. Ah, caray. Better, 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 better. kinds of visitados. OK, 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 para no a este. No, no, no de lo otro. Pero sí compra ni vende lotes. No le digas a vender lotes de ahí? No, ni Dios lo quiera. Sí, entonces para confirmarles nada más que la Sedena detuvo Antonio Ceguera Cervantes, hermano del Mencho líder de Jalisco exactamente y también quiero mencionarles que la Sedena también confirma que el cártel de las cuatro letras fue quien secuestró y asesinó al coronel de caballería del Estado Mayor José Isidro Grimaldo Meños en Talpa, Jalisco. Esto al parecer es todo lo que vino desencadenando el tema de la detención. Sí, como secuestraron a un militar entonces le echaron ganitas Pero si te fijas también en ningún lado se sabe nada cómo se desarrolló el operativo, nomás dicen lo agarraron y ya. Exactamente. Y ni se menciona el lugar exacto Exactamente, sí, no, y la cuestión aquí amigos es de que bueno, vamos a regresar un poquito al tema que queríamos mencionar y ahí amigo José, si me quieras apoyar ¿Qué fue lo que aconteció con este robo? ¿Cuál robo? De los paisanos que venían Bueno, pues del robo que sucedió en en este, en Zacatecas hay alrededor de veinte michoacanos que venían de los Estados Unidos y a todos les quitaron todas sus cosas, incluyendo la camioneta Claro. Bueno, para para no meterte en rollo de que agarran dos o tres cosas y nomás le quita la camioneta y adelante Los dejaron a pie Así como cuando hacen operativo los de Fiscalía del General del Estado ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Perdón! Sí, los dejaron así En calcetines como los de aquí ¡Ay! 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 ¡Otra vez! Y por ejemplo, lo primera, la primera versión que encontramos en el, en la famosa mañanera que todo mundo dice que es el lugar más indicado donde la ciudadanía se tiene que informar Lo más que vamos a encontrar es que es para, a ver, a ver si puedo hacerle Es para... No No, no me queda, ¿verdad? Eh, lo sé, a ver, dale Yo te lo traduzco A ver, échale Eh, lo más que vamos a encontrar es que dice Son mis enemigos los que están haciendo todo esto para difamar mi gobierno ¡Ay! ¡Jajón! Lo con un grupo contrario a nuestro ideal De las cuatro transformaciones Algo así Sí, algo más o menos por ahí Sí, fíjate que ¿No? ¿Te faltó pausar? Vamos a armar, lo hice muy rápido Tres, tres palabras y pausa Pausa Sí, amigo Acuérdate que le dicen la paloma porque dos pasos y... ¡No! ¡Otra vez! De hecho se le encanta a mi amigo Poncho Sí, 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 sí Y oye, a ver Me imagino como cuando agarras una bolsa de esas de crema cuando la pones a la... Sí, una crema pastelera ahí, sí Ah, no, una crema pastelera y arma la duya para... Mi amigo Chente, ¿se sabe todo eso? Es todo Y bueno La cultura general tiene que prevalecer Sí, exactamente, amigo Y también el día de ayer también sucedió lo de la persona que encontraron también desafortunadamente muerta en la zona de aquí, ¿cómo se llama? Y esta colonia de la Vicente Lombardo Toledano, acá por el lado de la salida a Charo Ajá En una colonia pues que es todavía... le falta pues urbanización y demás Es algo irregular Pero también encontraron a esta persona También por ahí creo que tengo el dato de que también encontraron a otra persona fallecida aquí a la salida a Quiroga también Entonces creo que sí seguimos aumentando los números, seguimos no teniendo... Pero Morelia brilla y también Alfredo brilla Sí, es que es un tema ahí de coordinación normalmente, desafortunadamente vemos una falta de coordinación Ya les dieron a González Cusi pues unas pistolas y unas patrullas entonces Con todo y su estuche, ¿eh? Hubieron mandado con nuestras a Santiago Ponto Javier No, pues ahí cada loco mejor, ¿no? No No, amigo, mejor vamos a autoproteger No, güey Mejor que se queden en otro lado Pero fíjate que son intentos individuales Son intentos de manera unilateral de cada corporación Y que no hay una coordinación, entonces seguimos manejando lo mismo, la falta de coordinación O sea, el celo, el celo, el coraje, el yo hago lo mío y tú haz lo tuyo O sea, valiéndoles gorro Uno hace una pista de patinaje, otro hace otra Este, creo que ya están haciendo este... La fiesta, la feria navideña Cada quien su fiesta entonces Cada quien su feria navideña Entonces pues así no puede caminar un país, un estado, una ciudad Hace ratito pasé por la policía Morelia ¿Cuántas patrullas crees que están ahí ahorita paradas? Había 28 patrullas paradas ¿Las contaste? Sí, llegué y me llamó la atención muchas y las conté, me fui por Andrés de Eduardo Ruiz hasta Guadalupe Victoria, pero ya había tenía la... Ay, me está llorando este ojo. ¿Y dónde está Policía Morales ahí? Aquí, no, aquí en el centro. ¿Dónde están los juzgados cívicos? Los juzgados cívicos. Ahí en el central. Y luego la calle que va para la Nocopeta, ¿no? Había 14 patrullas paradas y los problemas de las colonias, la inseguridad que se vive y todos ahí. ¿Dónde están los juzgados? A lo mejor están en el convive, mijo, tú tranquilo. Están chupando, despidiendo el año y con ponches, ponches y con... Pero vamos a entender que hay dependencias que exactamente no tienen por qué parar. Me refiero al gas, a la policía, a los bomberos, a todas esas dependencias, pase lo que pase, siempre deben estar al pendiente. No, y hay una coordinación, pues, hay horarios, hay una cronología de servicios. Ellos afortunadamente están trabajando 12 por 24. Tienen 12 días de trabajo por 24 horas de descanso. Eso yo creo que es muy bueno para Policía Morales. 12 horas de descanso por 24 de trabajo más bien, porque 12 días. ¿12 días por 24? 12 días de 12 horas de trabajo. Ah, perdón, se me fue la onda. No, 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 no. Dije, ah, qué chido te va. 12 horas de, ¿qué dices? No, pues yo no, eso nunca. No, pues vamos a entrar en la casa ahí. ¿24 horas por 12 días de descanso? Sí, hombre. No, 12 días de, otra vez, 12 horas de trabajo por 24 horas de descanso. Eso ha sido, yo creo que es una buena fórmula. Sí. Pero la cuestión es nuevamente, ¿no? O sea, que dividen entre tres la dependencia para que estén trabajando. Sí, para que estén ahí y trabaje y trabaje. Sí, exactamente, amigos. Pero bueno, es una situación, amigo José, que debemos de dejar de manifiesto, ¿no? Que vemos los mismos problemas, vemos la misma inseguridad, pero no vemos el cambio. ¿Cómo ves tú, amigo José? Cambian, cambian los partidos. No, y para el marco, rey. Cambian los partidos políticos, los presidentes municipales, los funcionarios, o cambian de dependencias, pero la situación sigue la misma. Alfonso Martínez habla de, en un año de un cambio que Morelia brilla, pero es lo mismo que ha estado pasando con todos. Y lo malo de todo esto, que la segunda parte de sus gobiernos, estamos hablando después de un año y medio o dos, van en declive. Sí, te voy a comentar algo. A ver, amigo Chentia. En lo que me toca ver a mí del asunto, acá en el consejo. Resulta que Alfonso Martínez metió una empresa a manejar el basurero de, que está acá en Estencuto, a un lado, ahí en Conquita. Conmigo, pero es para allá. Bueno, o sea, la distancia, mete una empresa a manejar el basurero. Y cuando entra Morón, no sé si te acuerdas que lo acusa, de que únicamente Morelia produce 600 toneladas de basura, y estaban reportando 1.200. O sea, estaban, y como cada tonelada que entra de basura al relleno, hay que pagar una lana, entonces se estaban jodiendo la mitad, o el 100%, como lo quieras ver, el 50% de 1.200, o el 100% de 600, este, y Morón lo acusa, de que estaban metiendo basura ficticia, además, para, para, para fregarse la lana. Resulta que se va Morón, y regresa Alfonso, y vuelve a contratar la misma empresa, que le había quitado Morón, que se estaban jodiendo el dinero de la basura. Morón, pero con una salvedad. Dicen que no es la misma empresa, porque el dueño de esa empresa ya le cambió la razón social, pero sigue siendo la misma gente que tenía la otra empresa a la que robaban. Entonces, ¿dónde está la honestidad de Alfonso? O ¿dónde está la transparencia que dice que puede tener? Entonces, aquí no hay, no hay, no hay mayor. ¿Qué pasó? No le pedimos que nos mostrara lo de las multas. Nos dice que sí, efectivamente, han, 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 han levantado, levantaron 105 mil multas en, en, en el año pasado, pero que de este año no me pueden decir cuántas, porque no ha terminado el año. Y que no me pueden decir cuántas han entrado, porque esa, este, es una, es, es asunto de otra secretaría. Entonces, ¿dónde está la transparencia, Pantoja? No, no hay. Como en todo, está la policía, que no muestran transparencia de qué entra a la policía y qué hace la policía. Y ahorita, ¿qué dices? Tantas patrullas paradas, Pantoja, pero ve al mediodía y verás todos los policías que andan levantando infracciones. Entonces, ¿dónde está la congruencia? No hay congruencia, es falta, nuevamente, hay que atender al tema de la falta de coordinación, de inteligencia y compartir información. No se tienen confianza, ya lo hemos visto en otras esferas, por ejemplo, caso concreto, las instituciones de inteligencia, de seguridad, por ejemplo, estadounidenses con las mexicanas, no pueden compartir nada. De hecho, ya salió por ahí un reportaje en relación al tema del grupo de élite que tiene la Secretaría de Marina, que no han podido ahorita tener convenios ni poder intercambiar información por la misma situación, de que no confían ahorita con las instituciones actuales del gobierno federal. Pero vámonos, amigos, vamos a la primer pausa, vamos a mandar saludos a Cristóbal Hernández y a todas las personas que están conectadas. Ojalá nos puedan apoyar ahí compartiendo la transmisión para que lleguemos a más dispositivos. Y recordarles que estamos a través de Pulso Michoacano en la página, a través también de TV Morelia Online, Radio Mujer Michoacana, también a través de Voz Informativa. Todo argentino, todo argentino, porque ahorita que digas arriba, en Argentina, 5 millones de gentes. No, no están locos esos, fulanos. No, pero de hecho les hicieron una encuesta, unos medios de comunicación argentinos que qué preferían, preocuparse por ser campeones del mundo o la inflación. Todos dijeron campeones del mundo. Sí, ¿o no? Mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todos lo mismo, preferían ser campeones, les vale que eso la inflación. Y de hecho, hasta el día de hoy, creo que fue día feriado allá en Argentina, por el mismo tema. Pero bueno, amigos, también estamos a través de nuestro portal de noticias, www.pulsomichoacano.com para que también ahí entren y vean las noticias y nuestro programa. Ahora sí, amigo José, ¿qué te parece si le pides a Santo Claus un lote? Bueno, pues, amigo Santa Claus, Santa Claus, vivía un sobrino, de todo corazón y cariño te pido un lote de 7 por 16, pero espérame, yo estoy interesado en los lotes que están en el Cerro del Quinceo, de esos de 7 por 16, 60 mil pesos y que se paga en... No sé, quieres endrogar a Santa Claus por 5 años, ¿cuánto? Sí, en 60 mensualidades, se paga en 57 mensualidades de mil pesos, con un engante de 3 mil. Eso, como dijo Vicente, quiero que te endroges porque yo no los quiero pagar. Así que recuerda, amigo Santa Claus, ¿a dónde vas a ir? Te lo recuerdo aquí, quiero que me escuches bien, a Jurista Republicano número 143, sede de la colonia Ignacio Ramírez, que no sabes dónde queda, bueno, pues para eso estoy yo. Quiero que le pregunte al reno, a Rodolfo. No, pero Rodolfo ya está, Rodolfo ya está allá con, en la policía ahí en la... Sí, lo embultaron, ¿verdad? Sí, lo embultaron, de hecho, lo detuvieron. Es que cuando llegó ahí, se orinó a las patrullas del comisario. ¿Quién se lo llevó, González Cruz? Se lo llevó, el comisionado. Eh, amigo Santa Claus, bueno, te voy a pasar el número para que me hagas, por favor, esa petición, para que me concedas esa petición, 4433-47-2425, te lo repito, 4433-47-2425. Con el amigo Alex Vieira. Con el amigo Alex Vieira. Alex, ahí te mando a Santa Claus para que me lo atiendas y le des el mejor lote, lo estaba hoy solicitando, por favorcito, atiéndemelo, y a todos los que vayan, Alex, ahí te los encargamos, por favor. Así es, amigos de Pulso Michoacano, queremos agradecer al Grupo Inmobiliar 15, y vámonos a la primer pausa, muchas gracias, somos Pulso Michoacano. ¿Eres argentino? Ah, yo con la batería del S Portel. Del Divo Martínez. Arriba Morelia. Se desequipado, ya regresamos. Empieza una transformación, más bien una revolución, y empieza con cada nación. Hoy tenemos que despertar, y tenemos que revelar, las virtudes del corazón, pa' que iluminen como el sol. Está todo en pancha, tú quieres ver, todo está cambiando, lo sé. El mundo está de fiesta, de fiesta a cabeza, y la belleza, punto de nacer, la tierra ya revienta, todos en alerta, es el momento de la mujer. Tienes libre el corazón, vete ya de tu presión, es un vuelo tan divino, no es la luz, es tu destino. Más allá de las estrellas, por el aire flotarás, no te quemas a la luna, solo déjate llevar. Fuera alto por los cielos, nada tienes que perder, es ahora tu momento, el momento de la mujer. Está todo en pancha, tú quieres ver, todo está cambiando, lo sé. El mundo está de fiesta, de fiesta a cabeza, y la belleza, punto de nacer, la tierra ya revienta, todos en alerta, es el momento de la mujer. Fuera alto por los cielos, fuera alto más allá, es ahora tu momento, es el momento de la mujer. Gracias amigos de Pulso Michoacano. Recuerden compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano. Vamos a mandar saludos a Cristóbal Hernández, dice, buenas noches en el foro y a todo el auditorio de Pulso Michoacano. Gracias, recuerden compartir. Bueno, el día de hoy, por ahí asistió mi amigo José y mi amigo Miguel a reportear al partido Encuentro Solidario. Amigo, ¿puedes platicar un poquito? Claro, el día de hoy el partido Encuentro Solidario, gracias al presidente estatal, Eder de Jesús López García, que nos hizo la invitación por ahí a una reunión. Y bueno, platicamos con él y dice que está más presente que nunca el partido Encuentro Solidario aquí en el Estado. Y pues vamos a platicar sobre de eso. Sí, viene mi amigo Chente. También les mandó un mensaje de bienvenida de Navidad al pueblo michoacano. Ok, amigo. Lo tenemos amigos, vamos a verlo. Échala amigo Miguel. Amigos de Pulso Michoacano, muy buenas noches, estamos en las oficinas del partido Encuentro Solidario y nos encontramos dialogando con el ingeniero Eder López García, él es el dirigente estatal del partido aquí en el Estado de Michoacán. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues aquí visitándolos, visitando las estrellas. Qué bueno, esta es la casa de todos, bienvenidos. Oye, ¿algún mensaje para la ciudadanía ahora con esta época de Navidad? Uf, pues bueno, ahora sí que lo tradicional, desearles todo lo mejor para este cierre de año. Primero viene Navidad, es una muy buena oportunidad para poder juntarnos con los seres que más queremos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, convivir. Hay gente que lo celebra de forma religiosa, que creemos en Jesús o que creemos en este tema de la Navidad. Y bueno, pues también es una muy buena fecha como para ponernos románticos en ese sentido, hacer una introspectiva de todos nuestros errores y tratar de corregirlos y recordar, además, un año más del nacimiento de nuestro Redentor. Insisto, para la gente que somos religiosos o que creemos en Jesús. Y para los que no, y simplemente conmemoramos la fecha como algo bonito, como un momento para juntarnos con nuestros seres queridos, pues es un buen momento también como para reconciliarnos con esa persona a la que tenemos tiempo de no hablarle, de no convivir con ellos. A lo mejor nos distanciamos por alguna situación, arreglar temas personales. Me parece que es una fecha que nos da esa oportunidad y que se junta con año nuevo. Yo lo digo esto en que todos los inicios siempre nos dan la oportunidad de hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Un día nuevo, una semana nuevo, un mes nuevo. No se diga un año nuevo. Al venir un año nuevo vienen, las esperanzas se renuevan. Las posibilidades de mejorar o de hacer cosas que no habíamos hecho se vienen otra vez en mente. Y yo les deseo a todas las personas que este próximo año nuevo, que este año que viene, que logren todo lo que se propongan, que logren todo aquello que quedó pendiente y que principalmente estén llenos de salud, de abundancia, de prosperidad y que Dios ahora sí que multiplique sus hogares y los bolsillos en donde quiera que se encuentren. Ingeniero, termina un año 2022. 2022, ¿qué trajo para el PES todo este 2022 y qué es lo que viene para el 2023? Bueno, mira, si me permites, este año 2022 para nosotros operativamente todavía no fue un año tan normal como lo fue para todos los demás partidos políticos. Te explico. Todos los partidos políticos contaron con la normalidad administrativa que la ley los linda en ese sentido, incluso con sus recursos públicos para poder operar durante todo el año. En el caso de nosotros, no, porque si bien recordarás y la gente que te escucha, venimos de ser un partido político nacional y eso todavía nos pegó este año. De tal forma que por temas administrativos realmente no pudimos operar en condiciones normales, sino apenas poco más de medio año. Entonces realmente, digamos, nuestro año base fue en realidad siete, ocho meses. Y obviamente con esto no nos alcanzó para poder cubrir las metas que habíamos trazado para todo un año completo. Sin embargo, la más importante creo que sí la logramos. La más importante para nosotros era el de asentarnos ya bien de una vez por todas, como quien dice, agarrarnos, agazaparnos bien de la vida pública, política, partidaria aquí en el estado de Michoacán. Me parece que hoy en día el PES ya está en la mesa de la discusión política. Somos parte de los acuerdos políticos estatales, federales, obviamente los que se toman también a nivel electoral, con ustedes, medios de comunicación. En nuestras propias bases logramos asentarnos de forma correcta, desde el comité directivo estatal, nuestros órganos estatales, los municipios que gobernamos, aquellos en donde no gobernamos, pero somos parte del gobierno, y aquellos en donde tenemos estructura. Entonces, creo que ese fue el mayor logro del PES en este 2022, lograr asentarnos en todo lo que estoy comentando. Y ahora para el 2023, pues viene un año crucial, porque es la antesala de la elección de 2024. De hecho, en facto empieza el proceso electoral el próximo año. Así que este próximo año va a ser de amarrarnos o de tomar las decisiones adecuadas que nos lleven al triunfo en el 2024. Tenemos que empezar a pensar si el partido va a ir solo, o va a ir en alguna candidatura común o coalición, total o parcial. Tenemos que ya ir perfilando a los posibles candidatos en los diferentes municipios, en los diferentes distritos. Y por supuesto, tenemos que ir a crecer en todo el estado. Hoy tenemos presencia en poco más de 60 municipios. La intención es que el PES cierre el 2023, por lo menos con presencia en todo este esquema que te estoy planteando, en 100 municipios del estado. Esa es más o menos la idea. Muy bien, ¿algo que quieres agregar, líder? Pues primero agradecerte a ti y a tu espacio noticioso, siempre por ser tan atentos con nosotros, darnos esta oportunidad. También desearles lo mejor, esta Navidad, este Año Nuevo, de verdad. Los mejores deseos para ustedes y para todo el medio periodístico. Y pues decirle a la gente que estamos a sus órdenes. El PES es la casa de todos. Ojalá que podamos seguir sumando voluntades. Y estamos a sus órdenes a través de nuestras redes sociales, si me permitas rápido. Sí. Que nos puedan encontrar. A su servidor lo encuentran como Eder López. Estoy en todas las redes. Facebook, Instagram, Twitter y en TikTok también ya. Y al partido también lo encuentran en todas las redes. Los encuentran como PES Michoacán. Síganos y esperemos que pronto nos estamos yendo. Muy bien. Informó para Pulso Michoacano. Miguel Villa en la cámara. José Pantoja en el micrófono. Gracias. Gracias, amigos de Pulso Michoacano. Pues bueno, vimos la entrevista que tuvimos el día de hoy con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Solidario, Eder de Jesús López García, hijazo de Subidaza de la diputada María de la Luz García. Así es, amigos. Pues platícanos, ¿qué más viste por ahí? A ver. Bueno, pues, organizaron un evento donde estuvo la diputada deseándoles a todos los periodistas que tuvieran una tranquilidad y una temporada. ¿Los todos periodistas? ¿A ti también? Yo no soy periodista, pero ahí estaba. ¿No hubo sobre? No. Uh. Pero prometieron que para ellos ya te estaba mejor. ¿Ah, sí? Uh. O sea, no te alusaron nada. O sea, María de la Luz no te alusó. Era de luz, pero es lo que menos había. No hubo luz. No hubo luz. No hubo luz. No hubo brillo. Lo que sí fue un mítin emotivo lleno de carisma y de color. ¿Tacos? ¿De qué? ¿De qué era? De perro. Ah, caray. No, no, no. ¿De hecho los cuincles? No, cierto, líder, los tacos. ¿Sabes? No. Eres muy grosero. No, eran tacos de birria muy sabrosos. Ah, tacos de birria, bueno. Sí, tacos de birria, de bistec, chorizo, de azada. De azada. Y de... Uf, oye, amigo. Debe haber vivido. Toda, adobada. Pátzcore es uno de ellos. Ahí tiene un espectacular. Luego, si le damos a Santa Clara del Cobre, tiene otro. En Ario de Rosales tiene otro, amigo. O sea, de que hay varo, hay varo. Sí. Pero creo que le quiere invertir más bien en la publicidad masiva con ese tipo de espectaculares. Sí, claro, darse a conocer a nivel estatal. Exactamente. Pero bueno. Ahí, 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 Pantoga, lo interesante es, ¿qué dijo el dirigente o qué dijo la diputada? ¿Algunos logros, alguna cosa? No, no fue, no fue. Desde el principio ellos comentaron que no iban a hablar de trabajo político, que solamente era una reunión entre amigos y estar platicando de desearse felicidades y todo. ¿Y cuánto tiempo te chutaste? Yo me chuté cuatro. Veinte. Miguel, catorce. Cuatro, cuatro. Pero cuatro, cuatro, cuatro veces. Cuatro tandas, cuatro tandas. Cuatro veces, cuatro. No, cuatro tacos, cuatro veces uno. No, Pantoga, esa timba no se llena con la mitad. No, yo lo he hecho. Es lo raro, pues, que no se llenó, pero de todos modos estoy a dieta de... Sí. No, fue un evento like, no hubo temas políticos. Bueno, solamente el que el líder decía. O sea, pues, fue una despedida de más de una navideña, algún convivio. Sí, él decía que si se lo permite, porque la diputada dijo que solamente se iba a dialogar sobre temas por fin de temporada y él decía que algo que traía él metido en su corazón, el líder, era que él estaba en contra de la situación que se está presentando para todos los periodistas. Y sí dijo fuerte que el presidente de la República no está haciendo nada y que desde el púlpito está enaldeciendo a la ciudadanía. Dice, yo felicito a la prensa porque se juega la vida día con día. Dice, los políticos no la jugamos, pero la prensa se la juega más. Pero te voy a decir una cosa, Fontoja, yo te decía que si hablaron de logros porque, por ejemplo, el partido Encuentro Solidario, lo que era Encuentro Social, tiene un problemón en Penjamillo. Le renunciaron, primero le levantaron al candidato que ganó. Y luego, todo el cabildo renunció y nombraron un nuevo cabildo y nombraron una presidenta interina. Y le renunció y se fue para los Estados Unidos. Y ahora acaban de nombrar a la hija de Ramiro Peña, a Ziziki Peña, que es moreliana, los de Penjamillo no la quieren. Traen ahí una bronca. Pero supuestamente los que verdaderamente mandan en la región, la están aceptando. Entonces, ¿cómo te imaginas tú este asunto? Y era, yo creo que motivo, Fontoja, de hacerle algunas preguntas al dirigente. Lo que pasa es que nos marcaron la línea. Nos marcaron la línea que el evento solamente era para convivir. Y no se habló absolutamente nada de política. Y tú sabes que en el medio periodístico hay un grupo... El periodista, Fontoja, tiene que tener el tacto suficiente para detectar dónde está la nota. O sea, finalmente te invitaron a ese evento. Pero tú como reportero tienes que preguntar. Punto. Está dando ahí. Hasta ahí. A unos amigos, a otro descansito. Ah, ya está pronto. Sí, amigo, vamos a recordarles que el día de hoy, desafortunadamente, un sujeto abandonó una camioneta con seis cuerpos en la Plaza del Conquistador, en Tijuana, Baja California. Ahí están las matanzas, amigo, ahí está la inseguridad, ahí están las cantidades de personas que tienen que fallecer para que se preside... Pero todo pues está bien. Y así pues todo está bien. Y todo está bien. Y si se han fijado en un detalle, el fiscal carnal no abre la boca para nada. El viejito de la Fiscalía General de la República, Fontoja, no aparece por ningún lado. Ni para abuelo ni para más. Bueno, no aparece nadie. No aparece nadie. Porque tampoco aparece la señora de Seguridad Pública Nacional. ¿Y qué les parece nuestra... la Ombudsman? La Ombudsman. Un problema que ojalá y lo podamos platicar mañana en el programa, lo que va a pasar en el asunto del INE para nombrar consejeros. Exacto. ¿Eh? Que no es poca cosa. Se fue, pero con la cuchara grande la señora Rosario Piedra Ibarra. Saludos a Agricultura Orgánica, gracias por estarnos viendo y vámonos amigos a El Cerrito ahí en Quinceo, amigo José. Bueno, queremos recordarles que estamos todavía ofertando lotes de 7x16 en 60 mil pesos con 57 mensualidades de mil pesos con un enganche de 3 mil en El Cerrito, en Quinceo, pegadito al Estadio Morelos. Este... Deja mandando un saludo rápido a mi amigo Sergio Pantoja, gracias Checo por estarnos viendo y gracias por... ¡Sale Parinten! Eso es todo. ¡Fierro Parinten! ¡Fierro Parinten! Échale, 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 amigo. Bueno, queremos decirles que son de 57 mensualidades de mil pesos y 3 mil de enganche. Estamos ubicados en Jurista Republicano número 143C de la Colonia Ignacio Ramírez. ¡Háblanos! ¡Pero hazlo! ¡Hazlo ya! Al 44, 33, 47, 24, 25 y te atenderemos como debe ser, es el señor Alejandro Vieira el que te mostrará todas las propiedades. Pero que se apuren porque ya Santa Claus ya fue a ver a... Hacer un apartamento de algunos clases. Ahí, ¿de acuerdo? Sí, ¿verdad? Así es, amigos. Pues vámonos, amigos. Vámonos con... ¿Quiénes somos? Somos Pulso Michoacano. Desde donde transmitimos desde Morelia, Michoacán. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos la mejor información. ¡Vámonos! Somos Pulso Michoacano. Pulso Michoacano. Y arriba el equipo... El canal está conmigo. ¡De perra! Ya lo dije. ¡Pulso Michoacano! Y arriba el Morelia. ¡Vámonos! 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 Si tú siempre entró en donde estén a la razón. Pero al final solo consigo refugiarme. En rolas y cantares que me sirven de dolor. Sé que a ti te asusta. Muera por tenerte. Porque tú le temes al amor. No sé si me prefieres que amante. Para así poder robarme. Lo que tu hombre te negó. Yo sé que te gusta. Me gusta jugar conmigo. Pero a mí me gusta. Me gusta, me gusta. Ser más que tu amigo. Mi amor. Yo sé que te gusta. Que sueño contigo. Pero a mí me gusta. Me gusta, me gusta. Que ganes conmigo. Un día. Que diría. Que diría que al corazón. Sé que a ti te asusta. Que muera por tenerte. Porque tú le temes al amor. No sé si me prefieres que amante. Para así poder robarme. Porque tú me prefieres que amante. Porque tú me prefieres que amante. Yo sé que te gusta. Jugar conmigo. Pero a mí me gusta, me gusta, me gusta. Seré más que tu amigo. Maestro. El toriachi. Y ole. Ay, a mí me gusta. Me gusta, me gusta. A todo lo que es de esta gran cuestión. Y tú siempre. Gracias, amigos de Pulso Michoacano. Recuerden compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano. Y bueno, recordarles que estamos a través de Pulso Michoacano en la página de Facebook. A través de Radio Mujer Michoacano en la estación de equidad de género TV Morelia Online. Y también de nuestra cadena hermana Voz Informativa. Recuerden, estamos a través del portal de noticias www.pulso.michoacano.com Y bueno, amigos, el día de hoy tenemos la presencia de nuestro corresponsal y amigo Alfonso Compeán. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y es con su cápsula Pulso de Chihuahua. ¿Cómo estás, amigo Poncho? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, mis amigos. Pues aquí, miren, presto, puesto y dispuesto para compartirles información desde el Estado Grande. Desde Pulso de Chihuahua. Eso es todo, amigos. Te escuchamos. Chihuahua. Hoy, 20 de diciembre, se cumplen seis meses de que fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, quien contaba con 78 años de edad, y Joaquín Mura Salazar, quien contaba con 80 años. Sin que hasta el momento hayan aprendido a las autoridades al autor material conocido como el chueco. También recordamos que en el mismo evento fue asesinado el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma. Por tal motivo, la Compañía de Jesús han anunciado que se celebrarán tres misas. Una en la Ciudad de México, a las 12 del mediodía, en la Parroquia de la Sagrada Familia. Otra en Cerocawi, en la Parroquia de San Francisco Javier, a las 12 del mediodía. Y la última en la Ciudad de Chihuahua, en el Templo en el Sagrado Corazón de Jesús, a las 18 horas. Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, los sacerdotes tenían muchos años de prestar sus servicios en la Sierra Taromar, principalmente en Cerocawi, perteneciente al municipio de Orique. También, pues, por ahí la Compañía de Jesús sacó un desplegado al día de ayer. Pasando a otra información, en Juárez se une la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y padres de familia que viven cerca de los planteles escolares. Lo anterior con la finalidad de estar en constante vigilancia sobre las instalaciones de los planteles escolares. Que en la época vacacional se quedan solos y los amantes de lo ajeno aprovechan para entrar a robar desde equipo hasta el cable eléctrico. Mauricio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación en la Zona Norte, fue quien proporcionó la información. Asimismo continuó informando que se tienen detectados los planteles con mayor incidencia delictiva. O sea, a los que ya con anterioridad los han robado frecuentemente y se les prestará mayor atención por parte de las autoridades policiacas. Qué bueno que se ponga atención en ese problema, ya que los vándalos dejan en ocasiones pelonas las instalaciones y todo, pues, para mantener nomás sus vicios. Por otra parte, habitantes de Bocoina tomaron las instalaciones de recaudación de rentas en esa ciudad, ya que argumentan que la recaudadora Perla Hidalí González se porta de forma prepotente ante los ciudadanos y el personal de la oficina. Por lo tanto, piden a la gobernadora Maru Campos que la mencionada persona sea destituida de su cargo. En las instalaciones lucen afuera de las rezas una serie de mensajes plasmados en cartulina, en la cual, entre otros mensajes, se puede leer. Exigimos la destitución de la recaudadora de rentas. Otra menciona, sé gobernadora, ¿qué clase de persona la representa en este municipio como la recaudadora? Que en vez de ayudar, perjudica. No la queremos, mencionan los quejosos, que un funcionario público debe normar su actuación con sencillez, respeto y humildad, y que la recaudadora no tiene nada de eso. Por último, mencionan que no se retirarán de las oficinas y no permitirán la realización de ningún trámite mientras no se destituya a la recaudadora. Y por el lado de los migrantes centroamericanos que han estado llegando por miles a Ciudad Juárez buscando el sueño americano, estos últimos días habían estado ingresando al vecino país del norte muchos de ellos. Se veían haciendo fila al lado del río Bravo, ya del lado norteamericano, y se entregaban a la patrulla fronteriza del servicio de inmigración y naturalización de los Estados Unidos. Fue tanta la gente que dejaban ingresar que prácticamente no los encarcelaban, no los encerraban como ilegales, sino que los dejaban en las calles del centro del Paso, Texas. Y a otros los trasladaban en autobuses a otras ciudades de la Unión Americana. Eso enojó mucho al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que hoy martes en la mañana envió soldados a resguardar el bordo del río Bravo, mandó tanquetas y jeeps, los cuales también los soldados colocaron alambre de púas para que los migrantes ya no puedan pasar hacia el lado norteamericano. Por su parte, la Policía Municipal de Juárez también hace rondines e invita a los migrantes que no permanezcan en el bordo del río Bravo. Por último, se prevé que se anuncie una prórroga para seguir registrando los autos llamados chocolate, ya que el plazo para poder registrarlos vence el día último de este mes, y todavía quedan miles por registrar en el estado. Según informó Víctor Hugo López, quien es el coordinador operativo de la Secretaría del Bienestar, y dio números, dijo que en el estado van 160 mil vehículos registrados y que en Juárez se han registrado 46 mil 500 de esos 160 mil vehículos. Terminó diciendo Hugo López que en el estado han realizado los trámites ante el repugio para citas 190 mil ciudadanos, y que el día de mañana posiblemente sea cuando el presidente de la república haga el anuncio de la extensión del plazo para continuar regularizando automóviles. Pues mis amigos, no me resta más que decirles que esta noche buena se la pasen de lo mejor, en compañía de sus seres queridos, así como a todo el equipo que representa Pulso Michoacano, y también a nuestro auditorio. Nos estaremos escuchando primero o dos el próximo martes, y pues que se la pasen a lo lindo todo el equipo. Muchísimas gracias a este Poncho, y de igual forma deseamos que te la pases muy bien con tu familia, y con todos tus seres queridos. Te mandamos un fuerte abrazo amigo, y te deseamos siempre lo mejor. Adiós Poncho. Igualmente mis años, pues ahí ya todo el equipo. ¿Algún mensaje antes de que nos cuelgue amigo? No, pues saludarte Poncho, desde el estado grande, entonces una feliz navidad y un abrazo apretadote. Ándeles, igualmente, pues uno de regreso ahora y para todo el equipo de Pulso Michoacano, y para las personas que nos escuchan. Muy bien Alfonso. Gracias Poncho, cuídate mucho amigo, hasta luego. Ándeles, hasta luego, cuídense. Fíjate, fíjense que Alfonso dice que se van a cumplir seis meses de la muerte a los sacerdotes, y que no hay respuesta, pero si nos basamos a eso, van como ciento cuarenta y tantos mil muertos, y no hay investigación ni respuesta de nada. Impunidad amigos, se llama impunidad. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y hasta ahí es todo. El problema es que todo lo que pasa, se... ¿Lo acaparon una sola persona? No, se... ¿Cómo se dice? Se hace el débil, el que lo quieren perjudicar a él, de todo. Se hace la víctima pues. Se victimiza exactamente, de todo se victimiza. Este, hay muertos, dice que le hablan mal de él. Hay gente de la prensa, por ejemplo, hoy, hay un desplegado, les decía que... Ah, sí, estaría bien, échale. Hay un desplegado de muchos columnistas y muchos periodistas, un chorro, que le dicen ya basta, presidente, ya basta de estarse victimizando y de echarle la culpa a todos, cumpla con su deber, cumpla con... Y están enfocando a que no había un asesinato, desde Miguel de la Madrid, hasta ahora que quisieron asesinar a Getiro Gómez Leiva, de la misma magnitud, del magnicidio, le llaman ellos, y quién, a quién tiene en la Comisión Federal de Electricidad, y quién era secretario de Gobernación cuando pasó aquel asunto. Y lo peor es que creo que la persona que al parecer fue el autor intelectual, este, trabaja dentro del gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por eso te digo? O sea, no, no es Bartlett directamente, sino que se manchó. Por eso, por eso, pero, pero ahí está pues la cabeza. Ahí está la cabeza. O sea, tampoco Bartlett, como secretario de Gobernación, mandó a Zorrilla al bote. Exacto. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿dónde están las coincidencias y dónde están los casos entonces? Entonces tú eres de los amigos, este michente que dice, piensa mal y acertará. Y acertará. Y además dice, yo no fui. Fíjate el presidente, hoy dice, yo no fui. Yo no fui. ¿Son mis enemigos? O sea, solo. O sea, nadie le están a los sacos. Nadie lo señaló, nadie le dijo nada. ¿Por qué están diciendo en los sacos entonces? Y la segunda parte, fueron mis enemigos políticos y acusa a algo sin siquiera tener una sola prueba. No, pero lo peor es que dice, lo bueno es que no pasó nada con el intento de asesinato. Oye, ¿cómo no pasó? O sea, hubo un intento de asesinato, Pantoja. Que tiene que ser castigado. O sea, no es cosa menor y contra quién. O sea, finalmente, Ciro no deja de ser un referente de opinión y como había dicho, oírlo les puede causar hasta un tumor en el cerebro. O sea, imagínate todas las palabras esas ofensivas y ahora dice que fue un autoatentado. Ya llegó hasta ese grado. Sí, que fue un autoatentado por parte de los poderes fácticos que están tras de los hilos que mueven a todos esos periodistas. Porque no quieren la cuarta transformación. Sí, exactamente. Es que es grave. Vamos a saltarnos ese tema, amigos. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Vejarano y cuando Imas los encontraron echándose las lanas con las ligas, ¿qué dijo? Un complot de mis enemigos. ¿Y quién mandó a Vejarano y a Imas a que se llenaron los fondos de lana? El mismo. O sea, ¿cuál complot? Sí, amigos. Entonces, vamos a saltar. Y hay otro tema, amigos, que quisiera que le entremos en materia. Sí, amigos, otro papelazo. Ya se la saben. Este presidente sí que le da mucha tela que cortar. Pues bueno, Perú declara persona no grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa. En 72 horas debe abandonar el país sudamericano. Sí, es lo que te digo. Le pasó lo que la perra de tiacleta. Platícanos, amigo, cómo lo ves. Tu opinión, amigo. Yo digo, le pasó lo que la perra de tiacleta por andar abriendo la jeta. Le quebraron la jeta. Entonces, imagínate ofender a los peruanos donde dice que están afectando a Pedro Castillo. Porque son sus enemigos políticos, los conservadores y la moza traslada hasta allá. Y le contestan y le dicen cálmese. Pero ahora ya dice que va a asilar a Pedro Castillo. A su familia. Y a toda la familia. Oye, los mexicanos tienen necesidad de andar pagando a Zánganos. O sea, ya trajo a Evo y se gastaron a la nota. Y ahora a los peruanos no les han mandado un avión para que se los traigan. Entonces, quiere decir que a los Zánganos sí. Y los mexicanos, qué culpa tenemos. Entonces, está metiéndose en lo que no le importa. Y le están recontestando a los peruanos con mucha dignidad. Ya le dijeron, ¿sabe qué? Saque su cochinada aquí. Eso es algo. Tu amigo, José, ¿qué opinas? Yo creo que desde el día que se le iba a entregar un trofeo, que le iban a entregar la estapeta a Pedro Castillo aquí en México, desde ese día fue cuando empezó a meter calor al pueblo peruano. Y la gente de Perú no se ha dejado ahí. Yo sé. Y con toda la razón del mundo. El presidente dice, su forma de ser política es muy fuera de lugar. Dice, Pedro Castillo ganó democráticamente. Y el pueblo de Perú dice, exactamente, ganó democráticamente. Hasta ahí estamos bien. Pero duró cerca de 17, 18 meses. No sé la cantidad. Pero lo hizo mal. Y por haber hecho todas estas cosas mal, le aplicaron la ley. Y lo que más recae es de que él dio un golpe de Estado. Pues no se le iban a perdonar. Pero tenía la mayoría del Congreso, Cantoca, y sus mismos compañeros diputados lo depusieron. Sí. O sea, porque violó la Constitución. Los mismos de su gabinete también. Sí, por eso le renunciaron tres veces, cambió gabinete. O sea, imagínate un personaje de esas y que lo esté defendiendo. No, estamos para la delegada. Sí, y acuérdense que también hubo roces ya con anterioridad también con otros países. Con España. Con España, ha habido con propio Bolivia, cuando... Con Estados Unidos. Con Estados Unidos, es de diario. Con España estamos en pausa porque él nos agredió y no nos quiso pedir disculpas por la invasión en 1429. Y también nos sinvergüenza lo poco ético, la poca dignidad que tiene Marcelo Ebrard, cuando va y dice que ya se acabó la pausa, que ya arreglaron el asunto, y el presidente el siguiente día dice, no es cierto, que aquí no. Entonces, por vergüenza hubiera renunciado Marcelo Ebrard. Exacto. ¿No lo está considerando, Pantoca? No, y además no es un buen candidato desde el momento que eres sumiso a todo lo que el presidente dice. Eres una corcholata florero. Este habla más. Iván García, saludos a Iván García, que está conectado con nosotros. También queremos mandar saludos al licenciado Luis Zúñiga García también. Al licenciado Luis Rey también hay que saludarlo. Por ahí, a ver si nos manda algún saludito también, algún mensajito. También queremos mandar saludos a Rufi Solivos, también que se conecta posteriormente, en caso de por lo regular. También queremos mandar saludos a Hugo César Serrato Pérez, que el día de ayer estuvo muy participativo, y que ya no se ha comunicado últimamente. Pero a todas las personas que nos han estado viendo. Saludos a mis vecinos de la calle Río Mayo, que le están pavimentando su calle. Su calle, sí, sí, sí. También saludos a Antonio Luquín también. Gracias, Toñito, que también se conecta con nosotros. Y también queremos mandar saludos a mi amigo Sergio David Villicaña Bedoya, también que por ahí nos mandó un mensajito y que nos felicitaba por el buen programa que tenemos, amigos. Así es este Pulso de Chocándole. Pues, vámonos a descansar, amigos. Y si de buen programa hablamos. No cabe duda que estamos hablando del grupo inmobiliario Quinteo, que tiene una buena programación. Ah, ok. Una buena programación de ofertas. Ah, ya, ya la salvó. La salvó, eh, la salvó. No, lo que pasa es que todavía no acabamos. Tiene una buena programación de ofertas y las ofertas no debemos desaprovecharlas. Por eso les hacemos la cordial invitación a Jurista Republicano 143C de la Colonia Ignacio Ramírez, para que participes de esta oferta. Siete por dieciséis, la propiedad, el precio es de sesenta mil pesos, cincuenta y siete mensualidades de mil y un enganche de tres mil. Y, háblanos, nosotros vamos a mostrarte el terreno. Habla ya. Yo no voy, eh, yo no voy. Que vaya mi amigo, mejor Alex Vira. Saludos al grupo inmobiliario Quinceo, gracias por estar con nosotros y estar con Pulso Michoacano. Pues así es amigos, hoy concluimos este Pulso Michoacano y bueno, les agradecemos siempre su atención. Y recuerden compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano. Les enviamos un fuerte abrazo a todos. Ya la oferta de Pantoja de hacerles el cuadrito del cuarto y la recámara. No, eso después, ese después lo agregamos, ya va a ser un plus amigo ahí, para las propiedades, un pequeño diseño de aquí del arquitecto José Pantoja. Así es amigos, vámonos, gracias por estar con nosotros y recuerden que arriba en Morelia y arriba... Y ya saben, arriba aquí. No, pudo arriba. El campeón. Vámonos amigos, vámonos. Pudo Michoacano y arriba en Morelia. Vámonos amigos, vámonos amigos. Me encanta que nos suba a salud